muy buena gente hoy tenemos hace una horita por ahí o incluso menos creo acaban de subir en cd player red un vídeo aquí del hombre este que se llama martín iwinski de founder de pre-founder una de las cabecillas de cd player saca un vídeo en su canal explicando un poco pues todas las movidas que han pasado y tal y un poco el la el plano de ruta digamos que tiempo a 2021 así que nada vamos a ver aquí el vídeo lo tengo más o menos subtitulado de todas maneras lo voy a ir comentando vale porque le voy a quitar el sonido cuando empiecen los subtítulos así que nada sin más preámbulo vamos ahí a ver qué dicen y tal bueno 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 vale pues nada vamos a ir traduciendo dice que la gente ha confiado en ello está que han intentado hacer el mejor juego del mundo dicen que no han conseguido el estándar en las consolas y demás son las antiguas dice que no un fault en y no sé que aunque supongo que se recibirá que no no perdamos la esperanza por alguna manera que nunca han querido que saliera así la movida iba a explicar un poco como la situación desde dentro vale es decir que es un gran juego que muy grande hablando de misión encima se refiere a los objetos que muchos objetos y muchas mecánicas por el juego dice que es un un reto para ellos y tal que han querido sacarlo con calidad gráfica épica en pc y luego ajustar la consola de antigua generación o sea que hemos visto que no no les ha dado tiempo vale entonces lo que comenta aquí es que por la movida esta de que dice que infravaloraron la tarea de llevarlo a las consolas antiguas entonces dice que por eso hubieron solo reviews de con case de pc y las de consola la sacaron en el día de lanzamiento y demás eso que se centraron en el día 0 date para las consolas y tal y se que tuvieron un buen inicio en pc no es perfecto pero que está bastante positivo y tal y que están peleando por llevar esa calidad digamos a las antiguas generaciones pues eso que enviaron las por el co y tal y igual y movidas y demás y enviaron las que de consola digamos el día el día uno el día cero va a presentar la hoja de ruta que es lo que más nos interesa a nosotros supongo que si tenéis consola os interesará también pero básicamente lo que dijeron que van a ver si lo arreglan ahora en enero o febrero está diciendo que el primer parche va a venir en 10 días atención noticia importante y que van a seguir continuando en el burro durante todo el año en grandes planes para soportar ha sido el punk y aquí tenemos la hoja de ruta de 2021 vale tenemos ahí los fixes que han sacado y ahora está diciendo que pues eso en los parches del 1.1 y el 1.2 que son para arreglar digamos las versiones de consola ahora en enero y luego pone ahí si os fijáis y dlc en update console o sea en plan para las consolas nuevas y en negro así con rayitas pone multiple update and improvements o sea desde enero desde febrero hasta diciembre van a estar arreglándolo digamos para la versión de pc y demás se refiere que todavía quieren hacer amazing games para nosotros que se van a focusar en arreglar el ciberpunk y que luego tienen muchos planes para el futuro que irán comentando gracias por ver este vídeo tal igual el tiempo una cara de de desesperación y van a venir apobesico la verdad es que hay gente que le ha comentado poner aquí incluso disculpas por ponerlo solo en inglés y demás hay gente que le ha comentado que eso que les da pena y demás la verdad es que el tipo tiene mala cara del otro vídeo que salió anunciando el juego la verdad que sale bastante perjudicado pero nada bueno un poco lo que habían dicho y la noticia así más gorda que tenemos es que en 10 días tenemos el primer parche digamos dice que serán de distintos tamaños y demás y distinta importancia digital pero bueno dentro de 10 días tenemos el primer parche digamos importante o que parece que va a solucionar algo no sé si ya os digo supongo que primero será en consolas en antiguas en plan equipo 1 la play 4 y pero la equipo 1 por cierto aunque la uso más que nada para jugar al vfc y tal y cosas así que no están en pc entonces ya digo a mí no me preocupa esas primeras actualizaciones aunque no sé ya te digo espero que dentro de 10 días la actualización esta que saquen también arregle algún bug o algo en pc porque como ha dicho que van a estar arreglándolos y tal que los conocen que hay muchos y tal y me queda la duda de eso de si lo van a arreglar todo esto ahora van a empezar a arreglarlo vale ahora en dentro de 10 días como dice y lo voy a ir sacando más o hay que esperar ya al momento este que ponía y rayitas a este lo miro en un momento vale es que realmente no pone meses vale pero según dijeron en enero febrero pues de febrero para adelante es lo que os digo yo no sé si ahora dentro de días y demás con estos parches de febrero van a arreglar algo en pc en cuanto a bugs en cuanto a el tema de rendimiento el tema de que todos los errores que tiene el juego de jugabilidad de la idea de los npcs y todo esto o va a ver que esperase aquí allá a la zona está las rayitas que sería de febrero en adelante para que empiecen a arreglar eso yo la verdad que no tengo ni idea pero bueno por lo menos sabemos ya que en 10 días tenemos un parche relativamente importante y nada dejarlo ahí vídeo rápido vídeo de cada hora dice quería comentarla ya que me pide el juego iba a hacer streaming iba a empezar a ver vídeos y demás pero en el estado que me lo encontré a mi juego me gusta la idea me gusta el mundo que han creado y tal pero se nota que está por eso sin acabar le falta la idea le falta de los npcs es que es eso parece que los habían puesto última hora y con la llama escudre que hay y andando hay persecuciones de policía las físicas se les va la olla de cojones con los coches los coches de hecho parece que sólo van por un por un camino determinado sabes una guía y van a ir to loquillos y ya está ahí es lo único que hacen nada apenas reaccionan a lo que tú haces o a lo que con el coche o si la apunta con la pistola o algo ya os digo que esas cosas pues no sé si las van a ir arreglando ya alguna cosilla pero para mí sobre todo lo peor es lo del tema de los combates que la guía en los combates por la policía te aparece en el ojete a la de tres no no hay persecuciones o sea tú te alejas un poco y cuy o te metes un bar y se te van las las estrellas digamos no la policía se va no sé tiene todas esas cosas que lo no va a meter a para atrás a mí y el tema de que cuando estás en combates pues hay muchos que se quedan bugueados o que la guía no es muy inteligente que digamos que lo hacen difícil y van un poco ahí los guíos a por ti y tal de frente por ejemplo no sé yo tengo vídeos de no sé si lo he subido pero está jugando de esto que te subes a un container por ejemplo y el tipo que te queda ahí delante sin cubrirse ni nada disparándote pues hay cosas de esas que se nota que es una guía muy básica y aparte se quedan bugueados a veces en potas aún no se queda en el suelo y tiene vida todavía y sigue hablando pero no se levanta etcétera etcétera bueno supongo que habéis visto de todo tampoco es cuestión de criticarlo más pero simplemente eso yo cuando empiezo a arreglar esas cosillas pues empezaré a subirlo era por comentar lo más que nada espero que os haya molado y nos vemos en el próximo